Bueno, qué chévere es venir aquí a Unicomfa Cauca, poderme entrevistar con Luisa que es la coordinadora de Mercadeo y una oportunidad muy importante para usted para que sea todo un profesional. Luisa, bienvenida a La Vida Noticias. En este momento estamos en inscripciones para todos nuestros programas académicos, así que aquellos jóvenes o personas que deseen continuar con su formación pueden hacerlo en este momento en nuestros diferentes programas de pregrado. En este momento tenemos programas como Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, que es un programa único en el departamento, Ingeniería de Sistemas, un programa de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comunicación Social y Periodismo y tenemos dos tecnologías en Gastronomía y en Agroambiental, que de hecho son programas acreditados en alta calidad. Es súper sencillo, básicamente los dos requisitos primordiales es haber terminado su bachillerato y haber presentado las pruebas IFES. Los demás requisitos pues ya son muy básicos, copia el documento de identidad, una fotografía, pero es súper sencillo. Las personas que quieran hacer su proceso de inscripción, hay dos modalidades, pueden hacerlo de manera presencial aquí en nuestras instalaciones, estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde o pueden hacerlo de manera virtual a través de nuestra página en internet www.uniconfacauca.edu.co La noticia que tenemos es que en este momento tenemos convocatorias abiertas a través del programa de Confavex. Aquellos estudiantes que pertenezcan o sean afiliados a la caja de compensación en categorías A o B pueden optar por un subsidio de hasta un valor de 2.208.000 pesos para estudiar en la corporación. Y aquellos pues que no cumplan estos requisitos para postularse a Confavecas, la corporación les está entregando un subsidio o un bono de descuento por un valor de 450.000 pesos de descuento en el valor de la matrícula para aquellos que tomen la decisión de vincularse con Uniconfacauca a partir de este periodo académico. Aquellos que en este momento están dudando, pues estamos en el momento ideal para que ustedes puedan continuar con su formación profesional, puedan optar por alguna de las carreras que tiene Uniconfacauca, programas académicos de calidad creados con empresarios de la región y que le apuestan al fomento y a poder proyectar a nuestra región a nivel nacional.